Hola chicos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ahora mismo estoy cambiando en el barro bus para comer mucha comida de Chick-fil-A. Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Ahora mismo el clima es muy purísimo. Yo creo que la temperatura es 70 más o menos. La razón principal porque me gustaría tener Chick-fil-A es porque tengo hombre. Ya tengo hombre porque esta mañana tengo muchas donas. Y obviamente las donas no son sofisticantes para mí. Me gustaría tener muchas más que donas. Ahora mismo estoy esperando para el autobus. Y obviamente esperando para el autobus para comer la comida en el centro comercial. Y obviamente hay una coche pasando en mi lado. Pero sí, estoy esperando para un autobus para comer mi comida. Bueno chicos, no estoy en el autobus en este momento. Estoy cambiando para el centro comercial para comer mi comida. Y obviamente en nuestra historia para el restaurante. El restaurante Chick-fil-A tiene muchas controversias a través de su historia. Dios mío chicos, hay muchos coches. Muchos coches en las calles. Y qué bonitas chicos. Qué bonitas los elboles. Pero sí, la razón principal porque el restaurante es muy muy famoso. Es debido a sus sándwiches de pollo y también los el autobus. Pero sí, los sándwiches y obviamente las papas fritas. Por ejemplo, en 2011 el jefe de Chick-fil-A dijo que no apoyar cosas como el matrimonio gay. Y tuvimos muchas protestas en nuestro restaurante. En mis experiencias en el restaurante hay mucha gente acá. Y obviamente hay muchos trabajadores gay en varios restaurantes para Chick-fil-A. No creo que eres muy ignorante porque no apoyas cosas como el matrimonio gay. Pero en el mismo tiempo no entiendo por qué hay muchas protestas en el restaurante. Ya estoy en el centro comercial. Vamos a ver. Buenos chicos, ya tengo mi comida de Chick-fil-A. Tengo mi refresco, se llama Coca-Cola. Y tengo mis papas fritas y mis sándwiches de pollo. Que rico. Muy rico. Dios mío. Tiene mucha, mucha sabor en el sándwich. Mucho sabor. Es muy fresco. Muy fresco. Y mucha, mucha comida. Esto es el carne del sándwich. Obviamente es pollo. Si quieres una vacaciones en América. Necesitas tener esta comida. Porque es muy, es muy rica. Muy deliciosa. Buenos chicos. ¿Te gusta este vlog? Por favor dime en los comentarios. Y hasta la próxima. Adiós. Él es nuestro amigo Styler. Tu mejor amigo negro, así que es el mejor. No lo cambiaría por nadie. Porque los amigos negros son una excepción. Sonríe como Richard Ryer, así que siéntate. Él es nuestro amigo Styler. 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 Él es nuestro amigo Styler.